Patriotas, nuevamente el pueblo de México sale a demostrar que ya no estamos en tiempos para seguir permitiendo y tolerando que existan funcionarios políticos corruptos que no se interesen por el bienestar del pueblo de México. Y es que es así, estamos en tiempos de cambios, estamos en tiempos en los que todos queremos mejorar, en los que todos queremos un mejor México, por lo tanto, más funcionarios de Quinta no se van a estar permitiendo. ¿De qué estoy hablando? ¿Qué fue lo que estuvo ocurriendo? Bien, mis queridos amigos, todo esto y más aquí en Patriotas 24-7. ¿Qué tal amigos? Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patriotas 24-7. Quiero invitarlos a que se suscriban a este canal, que activen la campanita de las notificaciones y así puedan seguir muy de cerca toda la información y todos los contenidos que día con día estamos generando para ustedes. Y bien, mis queridos amigos, pues resulta que el pueblo de México ya no va a tolerar a más incompetentes, a más funcionarios de Quinta, a más funcionarios públicos que estén nada más velando por sus intereses propios. Tal es el caso de Javier Corral, a quien las personas, aquí en el mismo pueblo, ya le dijo, fuchi fuera, aquí ya no te queremos. Pero bien, mis queridos amigos, vayamos a ver la siguiente información. El presidente Andrés Manuel López Obrador fue recibido con protestas por parte de activistas y ciudadanos contra la instalación de una mina de cobre a cielo abierto en Salamayuca y dos mantas contra la familia LeBarón. El mandatario dijo que no se impondrá nada y se comprometió a revisar si se permitirá la operación de una mina en Salamayuca porque, de acuerdo a pobladores, contaminará el agua y el suelo. Después instruyó a la Secretaría de Economía, Graciela Márquez, secretaria de Economía, perdón, para que atienda personalmente el caso. Y bien, es que hay videos en los cuales se abuchea durante este evento en el Colegio de Bachilleres donde se está abucheando al propio gobernador del estado de Chihuahua. Vayamos a ver esto más. Así les rechiflaron y le gritaron fuera afuera a Javier Corral en evento de AMLO. Durante la gira del presidente de México por el estado de Chihuahua, los abucheos contra los gobernadores se volvieron a ser presentes. Esta vez Javier Corral fue de nuevo el centro de las críticas. Los asistentes al evento realizaron abucheos y rechiflos al gobernador Javier Corral, al alcalde Armando Cabada y a los senadores Cruz Pérez Cuellar y Gustavo Madero del Parque. Los asistentes gritaron fuera afuera al gobernador de Chihuahua y él fue interrumpido dos veces, lo que provocó que acortara su discurso. De acuerdo con medios locales, duró menos de cinco minutos. En ese mismo evento también fue abucheado el senador panista Gustavo Madero durante su presentación. En el evento se reunieron aproximadamente más de cuatro mil personas. Los gritos de disgusto fueron dirigidos durante el discurso de bienvenida que dio el gobernador Javier Corral. Y aquí tenemos el video para mostrárselos y que ustedes mismos sean testigos de cómo se les estuvo abucheando. Señor presidente, señor presidente Andrés Manuel López Obrador, Les pido a todos que me permitan expresar al presidente de la República de nueva cuenta la más cordial bienvenida al estado de Chihuahua. Señor presidente, estamos muy contentos y agradecidos por esta séptima visita al estado de Chihuahua y por el apoyo que Alá y los chihuahuenses su gobierno brinda a través de los diversos programas sociales. Aquí estoy acompañándolo en la gira, en todos y cada uno de sus eventos, porque quiero que quede de manifiesto no solamente mi solidaridad, sino mi voluntad de colaborar en todo momento con su gobierno y con usted en lo personal. Bienvenido, señor presidente, a Chihuahua. Pues bien, ese es el estrato donde se puede observar, se puede escuchar, mejor dicho, cómo los asistentes a este evento del presidente Andrés Manuel López Obrador le están gritando a Javier Corral que se vaya, le están gritando un fuera. Pero ¿por qué el pueblo estaría tan enojado con Javier Corral? ¿Qué es lo que Javier Corral ha estado haciendo, que ha molestado a muchas personas? Bien, pues anteriormente mi amiga Juncal Solano en el charro en vivo ya nos había planteado un poco de esta situación, aquella vez en la que el gobernador Javier Corral precisamente está intentando independizar su estado para sumarse a los Estados Unidos. Vayamos a ver un pedazo de este video. Amigos, en la posibilidad del norte de si no se modifican estas reglas, es coordinarnos de la federación los estados que podamos hacerlo en función de nuestro propio producto interno, grupo y nuestras propias capacidades económicas y productivas. Yo no veo de otra y no veo signos de que esto vaya a cambiar. Entonces hago un momento, un llamado respetuoso, pero claro de nuestras preocupaciones. En el centro de la preocupación no está el gobernador o el gobierno de Chihuahua, está el futuro del Estado y de México y su economía. Así que sin más, sean detenidos al Estado libre y soberano de Chihuahua. El gobernador panista de nacimiento estadounidense Javier Corral llama a otros estados del norte de México a abandonar el convenio fiscal de la federación. Está proponiendo que su estado se descoordine del convenio fiscal de la federación. convocó en enero de 2018 a una segunda revolución mexicana. Dijo que estaba realizando un movimiento revolucionario como el de Francisco Villa y por tanto llama a que se pueda salir Chihuahua del convenio fiscal de la federación. Este convenio permite hacer que le da unidad a nuestro país. Este video, amigos, los toques. Pues eso es lo que se pudo o pueden ustedes ver todavía en el canal del Charro en Vivo con mi amiga Juncal Solano y en esa ocasión con Christopher Arroyo del canal de México en marcha. Pues esto es lo que Javier Corral estaba buscando, esto es lo que Javier Corral quería lograr. Para independizar su estado para ya no tener que estar detrás del presidente López Obrador, según él. Pero pues vemos que ahora está con otra actitud completamente diferente. Ahora está con una actitud más de cooperación que según él por el bien de todo el estado. No señor presidente, yo voy a estar contigo. No señor presidente, yo te voy a acompañar durante toda tu gira. No señor presidente, evento que tú tengas en Chihuahua, evento en el que yo voy a estar presente porque claramente yo, gobernador, soy el principal interesado de que las cosas, de que la situación en mi estado estén mucho mejor. Sin embargo, hay algo detrás de todo esto. Y es que resulta que Javier Corral, recordemos que hace unas semanas se nos presentó un quién es quién en materia de seguridad en cuanto a los gobernadores. Y ahí se destaparon y se ventilaron a los gobernadores más flojos y holgazanes que menos se preocupan o que no están asistiendo a estas juntas de materia de seguridad para ver qué acciones se están implementando, qué falta por hacer, en dónde se necesita prestar mayor atención para empezar a solucionar los problemas de inseguridad en todas nuestras calles. Pues resulta, mis queridos amigos, que Javier Corral es uno de estos gobernadores que nomás no se preocupan, que nomás no asisten, que nomás no preguntan ni siquiera de qué se estuvo hablando, qué estuvo tratando esta reunión diaria. Reuniones de seguridad politizan el tema, Corral. Javier Corral, jurado gobernador de Chihuahua, dijo que entre más se madruga, más mal nos va haciendo referencia a las reuniones de seguridad que se realizan a las seis de las mañana en el Palacio Nacional. Su crítica llega horas después de que el gobernador de Guanajuato insistiera que no tiene interés en acudir a las mismas luego de haber sido ventilado por Alfonso Durazo durante la conferencia mañanera. Corral, jurado dijo que aunque con las reuniones matutinas, los índices delictivos continúan subiendo, por lo que calificó como indebido hacer mediciones de esta manera. Y además, hay que decir otra cosa, no porque tengamos a las seis de la mañana la reunión de seguridad, ¿sí? No quiere decir que no estemos haciendo las cosas. Por no mucho madrugar, amanece más temprano. Si se hubiera tenido resultados, si eso hubiera sido correcto, pues los resultados en el país serían otros. Pero no, parece que entre más madrugan, más mal nos va, destaco. Del mismo modo, el gobernador de Chihuahua dijo que las reuniones de seguridad politizan el tema, mientras lamentó que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, exhibiera a los mandatarios que no se han presentado en dichas reuniones. Lo lamento que sea el propio Alfonso, porque él y yo nos hemos empeñado mucho en insistir que el tema de la seguridad pública debe ser una zona de neutralidad, una zona de imparcialidad política, que no hay que empezar a madrear políticamente con el asunto. Yo pienso que pues eso ya está pasando a mejor vida y lo entiendo porque el gobierno federal trae mucha presión, particularmente Alfonso, con relación a sus propios resultados. Entonces, tienen que repartir un poco de lo que les sobra. Según él, el quién es quién en los gobernadores en materia de seguridad es un intento de lavarse las manos por parte de Alfonso Durazo y sobre todo del gobierno federal por esta falta de resultados, como él lo llama. Pero bien, recordemos, y este no es asunto que sea politizado. Casualmente, los gobernadores flojos, los gobernadores desinteresados, los gobernadores ausentes corresponden a los gobernadores de los partidos de oposición. Digo, si no quieren ser ventilados, pues caray, que se levanten, que demuestren que pueden hacer las cosas que son capaces de defender a sus estados. Pues bien, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este video. Yo soy Carolina García, de la Unidad de Investigación de Patria 24-7. Recuerden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para que estén al pendiente de los contenidos que estamos generando para ustedes. Déjenos su opinión en los comentarios y síganos en nuestras redes sociales. ¡Gracias!